todos tenemos algún plato que se nos resista a la hora de hacerlo yo siempre en el restaurante que algún cliente me dice que no logra un punto siempre se refiere a un arroz siempre por ello ahora barrera superada con arroz brillante sabros siempre nos va a quedar en el punto y vamos a disfrutar de elaborar esas recetas hoy vamos a hacer una receta de ensalada de bacalao para ello necesitamos arroz sabros bacalao un poquito de perejil para decorar cebolleta naranja aceituna negra tomate aceite de oliva y sal para comenzar con la ensalada de bacalao hemos puesto un cazo con agua a hervir y un poquito de sal y solamente tenemos que abrir nuestro arroz sabros con el abre fácil que es súper sencillo y vamos a añadir dos cacillos uno y el segundo más o menos con esta cantidad tendremos como para unas cuatro ensaladas lo dejamos durante 18 minutos servir a mí me gusta echarle muchos ingredientes a mis platos por eso utilizo arroz sabros de brillante porque sé que gracias a su extraordinaria absorción va a tener todo el sabor y va a hacer que el resultado sea delicioso y siempre en su punto transcurrido el tiempo solamente nos queda escurrirlo y refrescarlo en el chorro de agua fría venga seguimos una vez que tenemos ya cocido el arroz solamente nos queda el resto de los ingredientes vamos a coger el bacalao es bacalao salado lo hemos desalado le vamos a quitar un poquito la piel veis nos ayudamos con el cuchillo ponemos la piel para abajo la tiramos y sin más podemos hacer unas tiras hacemos unas tiras venga tenemos el bacalao por una parte aquí tenía un poquito más troceado lo vamos a añadir a un bol la aceituna el bacalao que es protagonista junto con el arroz y por último la cebolleta le quitamos la zona verde y la vamos a picar la vamos a picar en una juliana que sea finita 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 para ello a lo largo como veis tenemos y con el cuchillo siempre apoyando y como siempre os he dicho con las puntas de los dedos hacia adentro apoyando es súper sencillo cortar hacemos una juliana fina y la otra también que os parece es muy sencilla la receta sencilla y muy sabrosa deshacemos un poquito la cebolla cebolleta mejor dicho más tierna más aromática y se le añadimos lo único que nos queda es añadirle el arroz para la ensalada que vamos a hacer va a ser suficiente con esta cantidad la vamos a enriquecer con un buen chorro de aceite de oliva y por último un poquito de sal y sin más nos queda remover nuestra ensalada que os parece el bacalao junto con el arroz la entusidad de la aceituna va a tener un sabor exquisito además del chorro de aceite de oliva que hemos echado que os parece una pinta estupendo vamos a emplatar en un plato alargado escogido yo vamos a poner en el centro una camita por decirlo de alguna forma fijaros qué pinta ya veréis cuando lo terminemos venga vamos a darle el punto de color para ello un tomate le quitamos un poquito el culo tiramos y lo vamos a hacer en rodajitas lo más finas que podamos este caso como veis para ello siempre un cuchillo siempre 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 un cuchillo bien afilado es la forma mejor de no cortarnos y por otro lado vamos a hacer la naranja lo mismo quitamos las dos puntitas con un cuchillo vamos pelando la es fácil tenemos que pelarla sin que nos dé miedo a cortar parte de la naranja siempre hay que quitar toda la parte blanca porque puede resultar muy desagradable luego una vez que la tenemos bien pelada nos deshacemos de esto y es tan fácil como ir sacando los gajos entre línea línea veis nos va a quedar siempre limpia 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 y la parte más jugosa de la naranja una vez que tenemos el tomate y los gajos lo que vamos a hacer es rematar el plato colocamos el tomate sobre el arroz sin taparlo del todo veis qué sencillo y qué color y por último los gajos de naranja me gusta ponerle así un poquito salteado qué os parece qué os parece qué os parece qué maravilla de ensalada fácil súper sencilla de hacer y además si no os podéis entrar ahora a comerla la podéis guardar perfectamente la nevera porque con arroz sabros al día siguiente está exactamente igual que si la que hubiéramos hecho en el momento buen provecho si la que hubiéramos hecho en el momento Gracias.